Rápido, rápido, mueve. La verdura ponlo en el solo lado de ahí, o sabor. Para que no se apachule. Para que la verdura no se apachule. ¡Étalo! Aquí ustedes echaron verduras con la cuchara y todo, ¿no? Ya bajaron la otra ropa, ¿verdad? No, ¿sabes qué chica? No puede acatar al pato. De la cuchara. Y a los que les saben de qué pasa. ¿Era Tydeven? Sí. ¿Era Daniel? Se mira más claro en tu teléfono. ¡Papá! ¿Por qué se mira más claro? Dani, ven a ayudarte el teléfono. Es lo que no sé, viejo. No, no. ¿Qué tal? ¿Llévate eso? Esto es el agua. Esto es, en la niebla. Ajá. ¿Está bien? Sí. y esto también wow si le miras lo que es el signo y el signo como un 8 y luego como brilla de repente fuerte bien raro